¿Qué onda con los directos, boludo? Se ve mal, boludo. Pero bueno, no sé, digamos, si vamos. Ah, ¿qué tal? Porque lo veo que están dando mal tweets últimamente y no sé por qué. Ah, ¿qué tal? 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 Gracias. 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 Ahí empezamos, gente. ¿Ya termino el compartir? Leme en 2 segundos. Listo chicos ¿Cómo le va gente? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Empezamos este lindo directo No sé que tiene No es mi internet Porque no es mi internet Me daría cuenta pero no es mi internet Anda muy mal Pero bueno, veamos como Seguimos con esta partida ¿Veis? ¿Cómo le va gente a todo? Quiero compartir el directo en el teléfono ¿Cómo le va? un gol, viene Tomás, para ganar, que grande Ali boludo, ídolo de 17 años viene boludo. Se merece, se merece un nuevo contrato boludo. Pedime lo que quiera venir cuando viene. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 la cambrita ahora y se viene mal la cambrita ahora la cambrita ahora aquí me tiene los jugos de género o el pingo, ¿no? Gracias. 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 venir si pero lo saco detrás que puto hoy estoy viendo la película del propio Balboa por eso me ven distraído mirando para aquel lado no sueldo esto dejo si lo caga que está peleando lo envuelto en los peos que está peleando para aquel lado 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 Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, a lo mejor parte lo han cortado de cuando empiezo a mostrar la foto, lo último. No sabía que mostramos foto y esto. ¿Dónde vienen los bolos de hoy? No, esto también lo quiero vender o no. No sé si nada que están dando ojos de Spore. No sé si traerme un delantero o traerme un lateral izquierdo. No, no quiero vender. ¿Qué ya tengo por ahí, boludo? A mí se mostró antes. Lo traía, boludo. Perdido todos los partidos, boludo. ¿Le ha ganado a... Joder, me, boludo, le ha ganado al... Me ha venido al baño, chico, me estoy meando y vuelvo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Tres pulsados boludo Ya volví del baño no? No he hecho que da pero bueno Ah que... decía el otro de la conferencia Ahí se me sale ahora el... Como fue ese día que... No me sale Uy parece bueno este centrocampista boludo Sí, muy bueno boludo ... No me sale... No me sale... No me sale... me sufrío y mal ya vamos a poner el busito así por encima me dejo en dos segundos ahora vamos a poner la campanita está fresco 8 grados también 8 grados y no es normal ya me pongo la chaquetita va, chaquetita el buso un pájaro ponérmelo no, el héroe quedó fuera de todo no puedo creerlo no 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 y en Francia, tengo que ser como un diablo como lo hay o no hola solo La verdad que golazo Muy buen gol Me está haciendo brillo Oh, que buscada Jugadores buenos Jugadores buenos Es un buscada delantero Me gusta traer la bazan de nuevo Pero no sé cuánto me va a pedir por bazan A ver si se curia la maestra Si no quiero venir Como ya empasó los partidos y todo eso F, boludo Ese es mi padre que se está levantando De hecho acá Oh, bueno Cuatro punta Y son Son 40 y algo Primero haciendo y los demás van a playoff Son mucho, boludo Mucho partido, boludo Porque Murcia gana Pensaba que era el Grimes individual Tenía de tanto En el derby catalán ¿Saben lo que es hermoso? Sentarse derechito, boludo Y que el micro esté ahí Y se me escuche, boludo Es muy Muy hermoso La verdad En serio Es muy Muy hermoso La verdad Es muy Muy hermoso Permanencia 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 Quimiense La copa Si El campeón de otro equipo Que no era, boludo Empecemos a seguir jugando Si no Les quedo eliminado De la copa Pero bueno Como veis Se pierde y se gana En este juego, boludo Ah, hay un solo partido No es ir igual No quedo fuera No No Acá Acá No 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 Bueno, es que era sabido que ese equipo iba a clasificar, iba a hacer todo, era sabido. Gracias. 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 Liga. Sí que todo es. Bueno, vamos a ver quién es el otro finalista. Acá no sé por qué, porque aparecen dos escudos de dos equipos. bueno ya hay finalista un equipo que está una liga también casi desciende en sí uno de los ascendidos me excluyó sido de mí para ese campeón ojo ojo chicos puede ser campeón con ese equipo conmigo no se quedó el forro y culiao que es una cuando los jugadores quieren quedar le abrí la puerta de papilo para ellos peleado a la vía nacional muy peleada Ya hubo un descendido encima El Chaco Forever Ese rato lo venía luchando No sé qué le pasó hoy a Juancito Pero no me acuerdo qué tenía que hacer hoy Que me dijo y yo me colgaba Tampoco le mandé mensaje Dije que iba a mandarle mensaje Y bueno, ya fue, me colgaba Uy, qué coñeco Pensaba de hecho más, vale, mira Pensaba que yo era lo que me había hecho más, vale, pero no Uy, 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 uy Uy, lo he subido, me dio 3, boludo Bueno, van casi igual, boludo Casi igual, eh, el Real Madrid Perdió 1, no me pasó El París ganó 2 Allá está, pero bueno Tiene que más que agotar el Milan, bueno Pero bueno El París ya perdió 1, mira con el Milan, boludo Fuera, mira Yo digo Madrid vino rotísimo, boludo, que lo tenía José Mourinho Y tiene un equipazo, boludo Y dónde el payasito gamer Hola David, Juan ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Justo giré para allá la cara Tengo la otra pantasita ya ¿Para qué lado? Tengo la pantasita Ahí ¿Qué pasa si mi dedo? Bueno, ahí Ahí está la otra pantasa Justo te vi Todo bien Tío, vos también no tenés pérdida de beat David Juan No sé si es Twitch El que anda mal O es mi internet Que ya lo voy a reiniciar Lo voy a volver a apagar Aquí ¿Qué pasa si no tenés pérdida de beat No hay mal? No hay mal ¿Qué pasa si no tenés pérdida de beat ¿Qué pasa si no tenés pérdida de beat ¿Qué pasa si no tenés pérdida de beat Quedó por estos dos Que me fijó Uno de De la De Corea Y otro de un minuto a la B ¿Qué pasa si no tenés pérdida de beat Andan medio raro el directo porque en mi pantalla se ve que va bien y en las otras pantallas que tengo se ve que va lento ¿Qué pasa si no tenés pérdida de beat ¿Qué pasa si no tenés pérdida de beat ¿Qué pasa si no tenés pérdida de beat Uy aparte que tengo otras vacaciones más antes que empiezo el campeonato ¿Qué pasa si no tenés pérdida de beat No es malo No es malo No es malo Qué pasa si no tenés pérdida de beat No agujo el entrenador No en la media No es malo Porque no tenés No detrás Desem Gracias. Bueno, en el fútbol argentino... Ah, más o menos. Bueno, mira el culo de Belgrano, boludo. ¿Dónde está? ¿Cuántas fechas son? ¿22 fechas también? Mierda, boludo. Mucho. El primero más perdido el partido de River, boludo, 3. Boca va a ser ahí perdida ya. Arsenal, Sarmiento, Spenderryu, cuarto y girense la plata, boludo. Lo voy a decir en este puto, boludo. Mmm. ... ... ... ... ... ... ¡Ahhh! ¡Ahhh! Eww No, para rápido este jugador Este no La verdad es que sí No es malo Pero me considero lo mejor, boludo Un poco es malo, ¿no? Un poco es malo, ¿no? Un poco es malo, ¿no? Un poco es malo, pero meh Un poco es malo, ¿no? Un poco es malo, ¿no? No es malo, pero le falta, boludo Un poco es malo, ¿no? Un poco es malo, ¿no? Un poco es malo, ¿no? Un poco es malo y estamos viendo otra cosa no hay como 5 no, muy malo malo me pone entre cosas buenas no, 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 este está bueno también hola Suprema ¿como estas? queda re lento esto queda absurdo hmm ha dicho que no quiera venir a la casa boludo las cosas como son las cosas como son ya vamos a ver ya vamos a ver ya 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 Gracias. 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 y yo heo y yo Gracias.